Un pantallazo de lo que va a ser la apertura del Consejo Deliberante en Ríos Ceballos. Bueno, Tomi, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que hoy Valdasi, a eso de las 8 de la noche, va a hacer uso de la palabra del Consejo Deliberante en la apertura de sesiones, porque pudimos hablar con sus asesores, incluso con algún contacto informal también con el mismo intendente, tres ejes grandes a poner en cuestión. Lo primero es que va a dar un repaso de la situación que se encontró en la Municipalidad de Ríos Ceballos, de la cual él viene hablando mucho con sus funcionarios. Le ponen el título de que lo que encontraron fue una ciudad devastada, y que incluso hacia adentro de la municipalidad los problemas eran mucho mayores a los que ellos imaginaban, o por lo menos habían ido conociendo de primera mano, hasta que no entraron realmente a la municipalidad, no tuvieron noción completa de lo que ellos entienden, una desastrosa gestión de Omar Albanese hacia adentro de la municipalidad. Tanto lo que tiene que ver con lo que son las cuestiones financieras, como también, dicen ellos, el funcionamiento del municipio en sí. Y hablan de muchos problemas para el ordenamiento municipal que se han encontrado, y que eso, bueno, le está llevando mucho tiempo de trabajo, y les quita quizás la posibilidad de ir avanzando a otras cuestiones que son fundamentales y que los vecinos ya también están reclamando. Así que, podemos decir que el puntapié va a ser plantear el señal que encontraron, donde, bueno, ellos consideran catastrófica la situación que dejó el ex intendente Omar Albanese. Entonces, lo que sí también nosotros podemos dar cuenta de que dejó unas deudas en la municipalidad muy importantes, luego se intentaron cancelar por el cierre de su gestión, pero la mayoría quedó, quedó un pasivo realmente considerable allí en la municipalidad, y de eso va a hablar Valdás y en la factura de exceso. Después, un poco los ejes donde va a poner las tintas en lo que él va a hacer en su gestión estos cuatro años, dice el ordenamiento del municipio, lo que decía antes, y tres cuestiones que le van a interesar mucho a los vecinos, y tomen nota de eso. Prioridad número uno, el tema de la obra vial, las calles de Río Ceballos. Te voy a dar un dato que me dieron allí. A ver. Desde el 2015 a esta fecha, todas las localidades del Corredor de Sierra Chicas fueron reafaltadas, especialmente en sus calles principales. ¿Sabés cuál es la única que no fue reafaltada? La avenida San Martín, supongo, aquí en Río Ceballos. No, la única localidad que no fue reafaltada fue Río Ceballos. Después, todo el Corredor, Agua de Oro, La Granja, San Cipuero, un quiso por un quiso, si uno viene desde un quiso de Río Ceballos va a ver que ahí a la altura de Barrio Losa termina, ¿no? La obra de... Incluso podríamos hablar de Mendiolasa también, que ya tanto que le dicen la ciudad-pueblo tiene algunas calles repavimentadas. Villa Allende. Bueno, todas menos Río Ceballos. Bueno, yo pregunté por qué esto. Bueno, algunos me dicen por las diferencias que había con el intendente albanese, que no firmó en su momento el pacto fiscal. Otros dicen que alguna respuesta fue porque era el último municipio en el recorrido de lo que hace la Ruta Vieja. Bueno, suenan bastante excusas. Lo cierto es que este es uno de los objetivos que se pone allí Valdasi para esta gestión, el tema de reafaltar. Y en el caso que no haya, que no se pueda afaltar a muchas locales, perdón, calles de Río Ceballos, avanzar con el cordón cuneta, que eso ayudaría mucho a que no se deterioren tanto las calles que se están rompiendo de una manera tremenda en Río Ceballos. Sí, sobre todo cuando llueve, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando llueve y por el tipo de terreno que hay. Yo diría que cuando va a la mensualidad a hacer un trámite, el que sea, incluso yo te voy a decir como vecino de Río Ceballos por el tema del agua, que después te voy a contar de eso, el primer reclamo que hay es el estado de las calles en Río Ceballos. Bueno, dice que una de las prioridades va a pasar entonces por la cuestión de la obra vial, donde allí va a apelar también a la ayuda de la provincia de Córdoba, ¿no? Porque son obras de importante valor, sin la posibilidad de acceder a alguna financiación de la provincia y de la nación, lo es muy difícil hacerlo, pero sería como el objetivo primero a plantearse en su discurso, por lo menos lo que va a contar allí Valdácez. Otro tema, como te decía, Corón Curita, es la cuestión del reciclado de la basura. El problema de toda Sierra Chica, me quería decir. Sí, de cada municipio podríamos decir, ¿no? De todo municipio es uno de los problemas más fuertes el de la basura. Bueno, ahí se va a avanzar sobre el tema de la posibilidad de empezar a implementar un sistema del reciclado, de recolección diferenciada, y trabajar con un nuevo modelo en lo que es el tratamiento de la basura. Y hemos ido también al basura del reciclado, vemos que hay una cuestión ahí, y que muchas localidades del corredor están mirando para otro lado, y es un tema que me parece que puede ser a mediano plazo un grave problema de la zona, sobre todo si quiere potenciar esta cuestión de la vida y la característica que tiene el lugar, que es la naturaleza, los lugares, si se quiere un poco más cuidados en torno a lo que es el medio ambiente. Bueno, por la basura hay otro franco. Bueno, van a poner las tintas en hablar sobre lo que se plantea hacer sobre el tema de la basura. Y la tercera cuestión es adelantar lo que es una promesa de hace años, ayer la zona, que es este parque industrial para la zona de Río Ceballos. Sí, sí, que ha tenido quizás en estas últimas semanas, quizás ha tenido un poco más de repercusión, o por lo menos alguna idea de dónde puede llegar a ser el parque. Se ha empezado a hablar un poco de esta noticia, ¿no? Quieren avanzar con eso, ahí también tiene que aparecer la provincia, o algún ente superior que ayude, que financie, que desarrolle, porque no va a poder hacerlo por lo propio a Río Ceballos, pero tiene que generar primero el espacio, la inversión al respecto, y después atraer a distintas fábricas, empresas, o lo que sea, que se radiquen en la zona y comience a ser un polo productivo, que es una esperanza, una expectativa que tienen allí en Río Ceballos, y que hasta ahora siempre ha quedado en lo que, si fuera una canción de Sol Estéreo, zona de promesas, ¿no? Veremos ahí qué pasa. De ahí me parece que son los tres temas más importantes que se van a plantear, y también hay que sumarle una cuestión más. La idea es avanzar junto con la provincia y con la cooperativa de agua en el desarrollo de dos obras de agua importantes para vecinos de Río Ceballos, que ese es otro problema grave que tiene la ciudad. Ha crecido y no ha sido planificado este crecimiento, entonces, por ejemplo, hay muchos barrios, incluso con aprobaciones que han sido tanto polémicas, una de ellas, yo la conozco bien, porque habito allí, a los vecinos nos vendieron los terrenos, a los vecinos nos cometieron muchas cosas que no cumplió quien hacía, por ejemplo, la comercialización, pero la responsabilidad fue caer en el municipio por haber firmado la factibilidad de obra, ¿no? Así es. Bueno, entonces, una de las obras que se está planteando es para la zona de lo que se conoce como Terrazas, es una obra que tiene una inversión de 10 millones de pesos y se plantea hacerlo junto con la provincia. Hay un proyecto, lo que uno puede escuchar y pudo saber, es que el proyecto está, el que presentaba la provincia, es difícil que sea en el 2020, la expectativa es que sea en el 2021. Pero bueno, además de llevar la terraza, también hay dos lugares puntuales de la zona que se les quiere llevar justamente desde el servicio del agua potable, el agua corriente, porque además es tanta la cantidad de gente que está pidiendo o que va a comprar agua de la municipalidad y que no dan abasto, porque además tampoco tienen los camiones necesarios para poder llevar el agua a todo el mundo, en verano se han producido muchos inconvenientes, sumarle a eso los problemas para subir o para transitar las calles de regreso por el estado en que se encontraban, incluso ha generado que en algunos barrios se les haya dicho en algunos momentos que no se les llevaba el agua porque no estaban dadas las condiciones para transitar con el vehículo, con lo cual la gente quedaba prácticamente donada o abandonada. Bueno, eso ahora se está trabajando con nuevas máquinas para mejorar el estado de los caminos y que por lo menos puede llegar el agua, que llegue por lo menos el agua. Increíble, increíble pensar que aún todavía en este año haya barrios todavía que no tengan el acceso al agua, hablemos del gas, quizás ya es un poco del infraestructura, un poco más caro, un poco más... Un derecho humano. Claro, claro. Tengo acceso al agua, ¿no? Sí, 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 totalmente. Veremos entonces ahí qué pasa. Esta es una cuestión que tiene tres partes, que es la municipalidad, la cooperativa de Río Ceballos y la provincia de Córdoba. Bien. Y por último, bueno, va a haber también una apelación a los vecinos, a pedirle que se acompañe en el sentido que se cumpla con las obligaciones tributarias, que se paguen los impuestos para poder dar servicio allí en Río Ceballos. Más o menos por ahí van a ir los ejes del discurso de Eduardo Valdás y hoy a las 20, en la apertura de sesiones del Consejo Liberante, vamos a tratar de estar allí también con Buena Vista Radio para obtener algunas repercusiones acerca de lo que es este momento político muy importante para la vida de la ciudad. Bien, bien. Te cuento, Miguel, que acá justamente hablando con nuestro compañero también, Dante Leguizamón, anuncia que después va a salir al aire analizando lo que va a pasar por el discurso y cómo deberían escucharlos los vecinos, ¿no? Los vecinos, las vecinas, hoy, 20 horas, en el Centro Comercial de Río Ceballos, ¿no? Sí, yo creo que Dante tiene muy buena información acerca de lo que está pasando hacia dentro del municipio, donde hay que decir que una vez que asumió Eduardo Valdací, ha tenido que sortear algunas situaciones un tanto complicadas y sabemos que hacia adentro del gobierno municipal también hubo ciertos tironeos, situaciones así un tanto incómodas. Veremos cómo la resuelve, sobre todo porque tiene que tener que estar firme y más en los apoyos políticos y que los vecinos, desde el minuto que se sentó allí al frente de la mostraría de Río Ceballos, ya empiezan a demandar respuestas o soluciones y por supuesto que también hay que decir que dado el Estado que se encuentra en la ciudad, muchas de esas situaciones se han memorado o están en trámite y esto ha generado algunos inconvenientes con los vecinos. Bueno, seguramente Dante va a poder dar cuenta de eso y de cómo se vive hacia adentro políticamente lo que será hoy este momento tan importante que es la primera apertura de sesiones con el discurso de Valdací. Así que bueno, va a ser tema en toda la programación de Buena Vista Radio, sobre todo cuando nos dedicamos a lo periodístico, lo que va a pasar y mañana seguramente estaremos con las repercusiones al respecto. Así es. Miguel Planes, excelente y muchísimas gracias. Estaremos en contacto durante todo este ciclo de Buen Día, Buena Vista compartiendo micrófonos y eso, ¿no? Y a diario charlando un poco. Bueno, vamos a frenar nuestro canal de YouTube y sí, decirte que quedan, por supuesto, estamos a la...